Dime cosas esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me hieran Que hoy por fin he decidido terminar con este amor Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compréndeme, ya lo intenté Desde hace tiempo el decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana, del amor que ayer sentí no queda nada Es difícil admitirlo pero es la realidad Escúchame, yo contigo ya no encuentro nada en lo que sé Ya lo nuestro se perdió, será mejor llorar un rato y olvidar Yo te veré en la otra vida, la nuestra ya está perdida Es muy difícil el aceptarlo Adiós amor, adiós, adiós mi vida Ahora me iré, no te imaginas Esta, esta tristeza Te dice tanto, pero lo siento Ahora no, no te quiero Dime cosas esta noche que me hieran Hazme cosas esta noche que me duela Que hoy por fin he decidido terminar con este amor Compréndeme Compréndeme De este amor no queda nada Compréndeme que un día te quise mujer Pero con el tiempo todo se acaba Compréndeme Compréndeme De este amor no queda nada Pero nunca te mentirá Y en la cara Hoy te lo quiero decir Compréndeme Compréndeme De este amor no queda nada No tienes la culpa Ni tampoco yo Si el amor que existía El gato se lo llevó No queda nada Compréndelo Ella no queda nada Compréndeme Compréndeme Que lo intente Ella no queda nada Pero el amor que te diga Que tú no vas y tú no ves Ella no queda nada Si sabes que te quise con el alma Yo te lo voy a decir Ella no queda nada Ya no quiero más cariño Y no quiero saber de ti Ella no queda nada Compréndelo de una vez Que ya todo se termina Si es muy cierto Que te quise Pero llegó la rutina Y no quiero más saber de ti No quiero de tu cariño Si ya no soy aquel niño Que engañaba tu dulzura Y por eso ya no quiero amor Sí señor Que ya no quiero Más tu tenura Vete corazón Vete corazón Que ya desperté De tu maldita ilusión Es cierto que yo te amaba Pero todo terminó Se acabó No quiero nada Que ya no quiero seguir Ya no te quiero más Y todo llegó a su fin No quiero nada Que es cierto que yo te quise Pero curé cicatrices Ya no quiero más Ya no quiero más Seguiré con un mundo De rutina y de soledad No quiero nada Que ya no quiero vivir Pero no te quiero más Pero prefiero morir No quiero nada Quiero regresar contigo Y sin vergüenza te lo digo Se acabó Se acabó Terminó Ya lo nuestro se acabó Ya no quiero más Ya no quiero más